Soy la demanda pa' que te eduques Con el alma lavado, así quedando yo Desde aquel momento, que me dijiste adiós Muy triste y solitario, otra vez sin tu amor Recordando momentos, muriéndome por dentro De pena y de dolor, la tristeza que llevo Es más grande que yo En cada pensamiento, me muero de dolor Quisiera refugiarlo, en esta triste canción Buscando la manera, de que algún día yo pueda Olvidar tu amor Con el alma en la mano, así quedando yo Y una herida sangrando, dentro del corazón Y el beso traicionero, que la vida me dio Me ha quedado grabado en la piel Desde el día que dijiste adiós Y el beso traicionero, que la vida me dio Y el beso traicionero, otra vez sin tu amor Recordando momentos, muriéndome por dentro De pena y el beso traicionero, de pena y de dolor Con el alma en la mano, así quedando yo Y una herida sangrando, dentro del corazón Con el alma en la mano, así quedando yo Y una herida sangrando, dentro del corazón Y el beso traicionero, que la vida me dio Me ha quedado grabado en la piel Desde el día que dijiste adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!